Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de educación y de prevención en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Tampoco Conexión Vital es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Es un programa de prevención en salud donde pasan todas las especialidades y queremos que todos ustedes vean esto como un apoyo para la salud. Ustedes nos pueden ver en Telepacífico todos los días a las 11 de la mañana, los miércoles 11 y 30. Recuerden que Telepacífico también está en DirecTV y ustedes nos pueden ver en Telecafé a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche. Los jueves y viernes es a las 7 y 30 y la remisión a las 5 y media de la mañana. ¿Qué queremos con este espacio? Hacer educación en salud con un equipo grande de profesionales de la salud y adicionalmente pues tratar de desarrollar temas que sean preventivos. Eso sí queremos con este espacio, hacer prevención. Y yo quiero tocar hoy un tema que es muy necesario para todos ustedes si quieren sentirse bien, si quieren mejorar los procesos de la enfermedad y hacerlo desde sus casas a un costo de nada y es el ayuno. Nosotros tenemos que ser más observadores con el reino animal porque los animales se enferman y ellos entran en ayuno. Los animales se enferman y ellos entran en un proceso de receso, de descanso. Pero resulta que nosotros nos enfermamos y entramos en un proceso de sopita, cremita, dulcecito, postrecito y no dejamos descansar el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces ustedes dicen, ¿por qué cuando uno se enferma llega a un servicio de urgencias y le ponen suero? Y lo dejan ahí con suero a uno, dos días y la gente critica mucho eso. Seguramente el medio hospitalario no sea el más adecuado que en una camilla, que en un corredor, que en un servicio de urgencias. Pero si hablamos de la parte terapéutica, lo que necesita el paciente es hidratarlo. Es líquido para que el cuerpo nos manifieste qué es lo que está haciendo. El 70% del peso de nosotros es agua. Entonces, si usted pesa 70 kilos, 7 por 7, 49, 49 kilos agua. ¿Cómo están conformados esos 49 kilos de agua? En la sangre, en la linfa o plasma y adicionalmente en el espacio extracelular. El que tenemos nuestras células, es como si, si me hace una toma de esta piscina, Mauricio, es como si el fondo de esto, lo que ustedes ven en el piso, son las células, las tabletas como tal, son las células. Y ellas tienen agua alrededor. Entonces, con esta piscina yo voy a hacer un ejemplo de qué es, cómo es nuestro cuerpo humano. Las células necesitan un líquido por fuera, donde están los nutrientes. Sí, el espacio extracelular. Y entonces, como si esas tabletas fueran las células, ellas van absorbiendo de ese espacio extracelular los nutrientes, para poder vivir bien la célula, todos los nutrientes. Resulta, que si esta agua se va poniendo turbia, las células van a tener cada vez más dificultad para absorber. O supongamos que esto estuviera lleno de peces, y el agua se vuelve turbia. Los peces son las células, y el agua es el espacio extracelular, entonces ellas no pueden. Y los peces llegan a un momento en que ya no pueden nutrirse de este líquido. Al no poder nutrirse de este líquido, ¿qué es lo que pasa? Que ellos se vuelven deficientes de oxígeno, y empiezan a tener deficiencias nutricionales, y empiezan a morirse, como se mueren nuestras células. Y cuando hay muertes celulares, ellas tratan de salir. Ellas tratan de salir por el intestino, ellas tratan de salir por la orina, por el sudor, por la tos, por el flujo vaginal, por todos los mecanismos de defensa. ¿Qué concluyen ustedes que yo debería hacer en esta piscina? Cualquiera decía hasta un niño, cambiar el agua, mejorar el agua, ¿para qué? Para que esas células que ustedes ven ahí en el fondo, o esos peces que hay, se puedan nutrir adecuadamente. Entonces yo no me gano nada diciéndole, no, yo le voy a, a estas células le voy a dar vitaminas, le voy a dar minerales, le voy a dar una cantidad de cosas, cuando realmente lo que necesitaba era agua. Era cambiar el agua, era hidratar, era mejorar esa parte de los líquidos en el cuerpo, para que yo pudiera tener mejor absorción de los nutrientes. Entonces, si yo hago eso, estoy mejorando nuestras condiciones de salud. Pero resulta que estamos cayendo en un error muy grande, porque la persona nos da fiebre y uno escucha con frecuencia, no, yo le di una gaseosa con un mejoral y limón. Gaseosa. Cuando una gaseosa tiene seis cucharadas de azúcar. ¿Ustedes creen que el cuerpo se hidrata con azúcar? No, el azúcar deshidrata. El azúcar antes es la comida para esas infecciones, para esas bacterias. Por eso una persona con enfermedades como cáncer, como fiebre, como diarrea, como procesos infecciosos, que tome gaseosas, se complicó la vida. Lo peor que pueda tener la persona en una casa es una gaseosa. Y seis, es que lo muestran en un comercial de televisión, seis cucharadas de azúcar, pero no dijeron que la contraparte que estaban poniendo ahí tiene cinco. Una verdad a medias. Entonces, o una mentira incompleta. Entonces, yo lo que quiero es que la gente entienda algo. ¿Cómo se conforma nuestro cuerpo? Y entender por qué es que tenemos que tomar tanto líquido en el día. Para mantener el cuerpo hidratado, para mantener el cuerpo limpio. Como la piscina, que hay que darle planta, que hay que limpiarla, que hay que filtrarla. Entonces, lo entiendo en la piscina, pero no lo entiendo acá. Yo médico, especialista, super especialista, es decir, todo el grupo médico, entendieron en las piscinas de sus casas, fincas y condominios, pero no lo entendieron en el cuerpo. Hay que filtrar, hay que limpiar. Pero al cuerpo no le hacemos eso. Por eso es muy importante que entendamos hoy con este programa el por qué hay que hidratar el cuerpo con agua y no con gaseosas y por qué nosotros tenemos que hacer procesos de limpieza como el que vamos a explicar, que son los ayunos. Ya regresamos después de este corte comerciales. El por qué hay que hidratar el cuerpo con agua y no con gaseosas nosotros tendríamos que mirar por qué cuando un perro se enferma o está indispuesto come pasto o por qué una vaca y un caballo entran en ayuno. Y uno diría, no es lógico que nosotros hiciéramos esto, no que comamos pasto, pero sí comer frutas. Porque la gente dice, ayunar, aguantar hambre, dejar de comer. Nos acostumbramos a la papa, la yuca, el arroz, a las gaseosas, a los embutidos, a la comida, a las tajadas. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un cambio alimentario para bien de nuestra salud? La naturaleza nos regala cosas maravillosas para seguir comiendo, nutriéndonos bien y limpiando. Y ustedes pueden tener presente este grupo de alimentos que son excelentes en los procesos de desintoxicación. Las uvas, un gran contenido de resveratrol, pero la uva debe ser la uva Isabela, la uva pequeña. La piña tiene bromelina, un gran antiinflamatorio, un gran desintoxicante, un gran depurador digestivo. La papaya tiene papaina, una fruta que tiene grandes propiedades analgésicas y antiinflamatorias y desintoxicantes y alcalinizantes. Alcalinizantes, y ustedes pensaban en esa palabra que es. Ácido, todos refieren y entienden bien que es ácido. Y lo ácido es esto, y así es por dentro. Lo ácido enferma, inflama, duele, irrita, congestiona. Lo alcalino, limpia. Lo alcalino, la piscina. Estoy limpiando. Pero no crean que el cuerpo se desintoxica comiendo leches, fritos, embutidos, azúcares, carnes. No, el cuerpo se desintoxica con procesos de frutas, de agua, de verduras, de crudos. ¿Por qué las estadísticas de cáncer en los animales es tan distinta a la de los hombres? Porque cada vez nosotros consumimos alimentos más de supermercado que de la galería. Entonces, en vez de comerme estas frutas, me las tomo en un juguito de caja, que no tiene nada de jugo. Ya no es el tomate, sino la salsa de tomate. Y así toda la gama de alimentos. Por eso, es muy importante que nosotros entendamos que cuando aparece la enfermedad, es porque ya el cuerpo está tan congestionado, tan ácido, que le está diciendo, ya, descanse, pare. Déjeme descansar. Coma otro tipo de alimentos. Y si ustedes lo entendieran así, simplemente consumiendo fruta durante todo un día, el cuerpo entra en alcalinidad, disminuye el dolor, la congestión, la irritación, la inflamación y mejoran los procesos patológicos. ¿Yo estoy hablando de enfermedad? No. Estoy hablando de todo el proceso irritativo del cuerpo y de la inflamación. Entonces, lo que queremos es que la gente entienda que es fundamental el proceso del ayuno. Cuando yo tengo pacientes con hipertensión severa, cuando tengo pacientes con problemas de artritis, artrosis, lupus, fibromialgia, es decir, dolores, lo primero que yo hago con el paciente después de la terapia neural y de la consulta, es decirle, va a consumir fruta uno o dos días. Y si el proceso es crónico, como los mencionados anteriormente, les digo, escojan un día a la semana y ese día consuman fruta. ¿Cuál fruta? La que quiera. Porque yo mencionaba las anteriores que son, digamos, las que más propiedades rápidas tienen en la desintoxicación. Pero si yo me pongo a analizar el tema de la frutoterapia, las frutas mejores son las que estén más baratas en el mercado. Cuando ustedes van y ven en los semáforos que están dando paquetes de frutas a mil pesos y salen de los supermercados y en los andenes hay paquetes de frutas a mil pesos, es porque está en cosecha. Está en equilibrio en el universo, en la tierra y es lo que llamamos en el campo hay cosecha de tal fruta. Y esa es la que deberíamos de consumir también. Pero si hacemos esa rutina de consumir un día fruta a la semana en el proceso de enfermedad, con toda seguridad, la cantidad de medicamentos y la cantidad de consulta médica que tendrían que hacer, cambia totalmente. Tengo pacientes hipertensos que decidieron comer un día a la semana uvas y sabelas y han pasado de 10 medicamentos a 2 y así con el dolor y con muchos procesos patológicos. De modo pues que yo invito a todos ustedes, independiente de la enfermedad que tengan, a escoger un día a la semana hacer un ayuno de frutas para mantener el cuerpo desintoxicado. Ya regresamos después de este corte comerciales. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo proceso de enfermedad en el cuerpo o de síntomas es la lectura a un proceso de toxicidad. La enfermedad no llega gratis porque hay personas que se enferman tan fácil de muchas cosas. Uno tendría que mirar en estas personas qué están comiendo, qué deporte están haciendo, cuánto sol están recibiendo. Básicamente, tres aspectos grandes de la enfermedad con uno muy, muy importante, cómo está su estado emocional. Pero, si todo es el contexto que nos lleva a la enfermedad, fácilmente podríamos decir que de igual manera, a través de una buena alimentación, de recibir sol, de deporte, nosotros podemos mejorar. Cuando hacemos deporte sudamos, estamos excretando, estamos eliminando. Tan es así que el sudor es un mecanismo de defensa también y una limpieza del cuerpo que mucha gente dice, yo no como ajo porque el sudor es fuerte. Realmente, uno elimina hacia el exterior, pero es fundamental que nosotros lo interpretemos para bien de la salud. Por eso, quienes tengan la posibilidad del baño turco, que es mejor que el sauna, el baño turco va a hacer procesos de limpieza y de drenaje y de desintoxicación. Siempre el baño turco tiene agua fría, para uno hacer calor y frío, que eso estimula los procesos de limpieza del cuerpo. Si adicionalmente a esto nosotros hacemos la dieta y el ayuno y los procesos de limpieza con las frutas y quienes tengan la bolsita para hacer los enemas, que eso lo consiguen en droguerías y tiendas naturistas, que la bolsa de los enemas dura muchos años, tiene la manguerita y las cánulas y ustedes se hacen los enemas de limpieza y algo fundamental, y evitan el estreñimiento, con esto le están haciendo prevención al organismo para que no entre en los procesos de enfermedad recurrente. El tema es prevenir la enfermedad. La enfermedad se puede prevenir muy fácil si ustedes tienen estos temas claros en sus vidas. Adicionalmente, para estar bien de salud, ustedes deben de suspender alimentos, como la leche, el queso, el yogur, el cumis, la leche en polvo, la leche lactosada, es decir, todos los derivados de la vaca. La gente estará diciendo, ¿y el calcio? La historia del calcio con la leche fue una historia que nos contaron mal contada, porque si vamos a hablar de calcio en el cuerpo, este es un calcio muy grande, que da placas en las arterias, que da cálculos, que el cuerpo no lo asimila bien. Tendríamos que hablar de calcios pequeños, porque el cuerpo necesita calcio, como el ajonjolí, por ejemplo. Pero es que no es el calcio solo, yo necesito el sol y la vitamina D. Entonces, no hago nada tomando grandes cantidades de calcio, si no tengo sol y ejercicio, para activar la vitamina D, que es el carrito que transporta el calcio y lo pega del hueso. Entonces, es muy importante que estos lácteos se los dejemos al género de las vacas. Porque entonces podríamos decir, ah, como ya no hay leche de vaca, entonces voy a tomar leche de yegua, voy a tomar leche de jirafa, voy a tomar leche de elefante, porque pues también es leche. Gran error. Cada animal tiene sus características propias de la leche para ese animal, como la mamá tiene la leche específica para el bebé. Vamos a suspender la carne de resi de cerdo. Y la vamos a reemplazar por el pescado. Si van a consumir pollo, siempre hay que deshormonizarlo. Los pollos tienen muchos, muchos químicos y hormonas. Y ustedes lo pueden deshormonizar de la siguiente manera. En una olla de acero, lo chuzan bien, le ponen agua de la llave, le pican limón y ajo. Lo dejan dos horas ahí, sin hervir, sin calentar nada. Tal cual, agua, limón y ajo, y el pollo bien chuzadito. Y en dos horas van a ver la cantidad de sustancias químicas y hormonas que bota. Se retira esto y ya el pollo queda deshormonizado. El pescado, importante consumirlo. Pero la carne de resi de cerdo, no... El cuerpo, en el proceso metabólico, produce ácido araquidónico, que inflama, que irrita, que da más dolor y por eso no lo debe consumir. Los fritos, tampoco. Los embutidos y enlatados, lo que vengan cocos y frascos, atún, sardina, salchicha, perro, jamón, mortadela, salchichón, no consuman esos alimentos. Y finalmente, los azúcares. Es el alimento de la infección, es el alimento del cáncer. Nosotros no podemos consumir este tipo de azúcares porque nos están deteriorando. Gaseosas, pasteles, galletas, bombones, chocolatinas, helados, chicles, todo eso. Mucha gente dirá, ¿y entonces qué vamos a comer? Se nos olvidó el frijol, la lenteja, la habichuela, el garbanzo, el blanquillo. Se nos olvidó una gran cantidad de alimentos, el huevo tibio, que es excelente, las verduras, las frutas, tantas cosas que podrían reemplazar esto. Y una buena cantidad de líquido. Con eso, cambiaríamos totalmente el pronóstico de la enfermedad. Muchas gracias por estar con nosotros. En Facebook pueden buscar Medicamentos, Doctor Rojas, donde diario estoy escribiendo artículos. En YouTube están grabados todos estos programas, buscando Jorge Enrique Rojas Quiceno. Y que nos sigan, por favor, cada día en Telecafé a las 5 de la mañana y 7 de la noche y en Telepacífico a las 11 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!